La encíclica es una encíclica compleja y esto depende del punto de vista que se adopte. Puede ser que la vea uno de la perspectiva de la economía, ecología, la mística inclusive, de la espiritualidad, de la ética social. Pero no se puede perder de vista que es un documento de doctrina social católica. Entra dentro de esa línea el documento de los papas sobre la doctrina social de la Iglesia. Y, en mi opinión, la doctrina social de la Iglesia tiene poca aceptación y crédito entre los políticos y los que se dedican por oficio a la solución de los problemas sociales. No la consideran como interlocutor válido a la hora de proponer y debatir soluciones científicas de los problemas sociales, es decir, científicas es siempre sinónimo de válido. Si no es científico, no es válido. Y no consideran que la doctrina social de la Iglesia tenga un contenido científico y, por tanto, no la consideran, repito, un interlocutor válido. Inclusive, en el peor de los casos, la consideran una fuente de errores y causa de errores a la hora de proponer soluciones de los problemas sociales. Estoy recordando un clásico que quizá aquí no se conoce mucho que se llama El manual del perfecto idiota latinoamericano. Escrito por Vargas Llosa, por Montaner, Apuleyo, por tres, donde la doctrina social de la Iglesia queda como la culpable del atraso de esta América Latina. Eso del lado de la derecha, diríamos. Luego, del lado de la izquierda, por supuesto, Marx, su famoso artículo sobre los principios sociales del cristianismo, del año 1873, que lo denigra por completo y, por tanto, lo descalifica. Pero, pues, la Iglesia insistentemente ha continuado con esta línea de darnos pautas y criterios que considera válidos para afrontar el problema o los problemas sociales. Así que, esta encíclica está dentro de la corriente, del estilo, de los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y mi propósito en esta noche, en este ratito, es hacer una exposición sintética y lineal del contenido de esta encíclica que espero ayude esta exposición a quienes no han podido leerla. No todo el mundo puede leerla. Es un documento relativamente largo para lo que hoy se estila. Y que, pues, esta exposición luego, pues, espero que facilite un debate ulterior. No necesariamente voy a tocar, pues, todos los puntos de la encíclica porque realmente es muy compleja. Así que, estoy haciendo, de alguna manera, una selección, pues, personal. Ante todo, está la introducción, que creo que es muy interesante, porque dice que nada de este mundo nos resulta indiferente. Pues, el mundo es nuestra casa común. Y nuestra casa común clama por el daño que le provocamos. Nosotros mismos, por el uso irresponsable y por el abuso de los bienes que Dios ha puesto en esta casa. Nos olvidamos de que no somos dueños y dominadores. Inclusive, la violencia que padece el corazón del hombre la sufre también el planeta. Y esta violencia, como podemos ver a diario, ya forma parte casi de nuestra cotidianidad. Ahora bien, esta preocupación por la casa común de la Iglesia no es nueva. Ha sido ya, pues, manifestada por todos los papas del siglo XX y siglo XXI. Hace el Papa Francisco una breve reseña. Juan XXIII, Pachen Interris, octogiesima advenia de Pablo VI, año 1971. Luego, Juan Pablo II le dedicó una referencia siempre en todas sus grandes encíclicas, Redento Ominis, del 79, Solicitudo de Reis Sociales del 87 y ochentésimos años del año 91. Juan Pablo II es el primero que plantea la necesidad de hacer una verdadera ecología humana, que implica cambios profundos en los estilos de vida y en los modelos de producción y de consumo, como también en las estructuras de poder. Casi nada. Un programa complejo. Y señala que el auténtico desarrollo tiene un carácter moral inexorablemente. Es decir, implica el pleno respeto a la persona y respeto a la naturaleza, que sigue teniendo todo el significado propio de la filosofía clásica. Es decir, es una realidad dada al hombre y que el hombre no ha creado. Siguiendo con los papas que hacen mención, está obviamente el Papa Benedicto XVI, quien está además de invitar a que se supriman las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y a corregir los modelos de crecimiento que no garantizan el respeto del medio ambiente, pide también que se reconozca el ambiente natural como una realidad llena de heridas que han sido producidas por nuestro comportamiento irresponsable y que todas se deben a la misma causa. A saber, la idea equivocada de que la libertad humana no tiene límites porque no existen verdades indiscutibles que guíen nuestra vida. Es decir, el relativismo. Y nos recuerda Benedicto XVI que el hombre no es pura libertad. Es también naturaleza. Es famoso el discurso al Bundestag del año 2011 que plantea ese tema en un ámbito muy laico, por así decirlo, pero donde el Papa invita a una profundización racional y filosófica del tema de la naturaleza y de la ley natural. Así que esta preocupación de la casa común es vieja en la Iglesia, por así decirlo. Dice el Papa que esta preocupación obviamente no es solo de la Iglesia Católica, que otros muchos grupos religiosos, científicos, filósofos, organizaciones varias, la comparten también y la han manifestado. Luego viene una pequeña exposición del título. ¿Por qué el título? ¿Por qué laudato si? El Papa dice que San Francisco San Francisco es un ejemplo excelente del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, porque él realmente amó a toda la creación y especialmente a los más pobres y abandonados. San Francisco vivía esta maravillosa armonía con Dios, con los demás y con la naturaleza. Es, por tanto, un modelo de relación con la naturaleza concebida y tratada como hermana por el origen común con el hombre, el cual no puede situarse frente a ella como un dominador, consumidor o explotador. Y el Papa sale al paso enseguida a una objeción. Dice, esta postura no es un romanticismo irracional, sino una actitud basada en la apertura a la realidad de los seres y que se abre al estupor y la maravilla que tiene consecuencias muy fuertes porque si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, entonces la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Dice el Papa que la pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, una pose, sino algo mucho más radical. Era una renuncia consciente a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. El número 11 de la encíclica es bello y es muy profundo en este sentido. San Francisco también nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. Un pensamiento muy bíblico, muy de nuestra tradición. Siempre se cita Sabiduría 13.15 a través de la grandeza y la belleza de las criaturas se conoce por analogía al autor. Pasaje que citará también San Pablo, carta a los romanos, capítulo primero, versículo 20, que es un verdadero pues tratado de cómo acercarse a la realidad de la naturaleza. Como un detalle realmente muy franciscano de esta postura de San Francisco, el Papa recuerda que San Francisco siempre dejaba en la huerta del convento un pedazo de jardín sin cultivar. Para que ahí crecieran las hierbas silvestres, es decir, como Dios las cría y sin que el hombre interviniera para nada. Dice por eso el Papa y cierra así, el mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza, bello, y realmente un enfoque muy distinto de cómo generalmente se ve en el mundo, se ve hoy pues esta realidad de la naturaleza. Finalmente el Papa dice, ¿por qué hago esta carta? ¿Qué busco? Y busca cuatro cosas. La primera, quiere unir a toda la familia humana para proteger la casa común. Ambicioso. Segundo, esto se conseguirá por la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Palabras que desarrollará a lo largo de la encíclica. Y tercero, pensando especialmente en el legado que dejamos a las nuevas generaciones. Es un eje pues transversal de la encíclica, el sentido de la responsabilidad con los que vienen detrás. Y finalmente, y en la defensa de los más pobres y excluidos. Ese parrafito tiene el objetivo fundamental y lo que explica esta encíclica y su enfoque. Se pregunta al Papa también, inclusive desde el principio, ¿cómo lograr este objetivo? Y dice, mediante un diálogo, un diálogo reflexivo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Es algo que ya el Papa Benedicto XVI había insistido. No peleemos, dialoguemos con sinceridad sobre nuestros problemas y busquemos entre todos pues la solución. dice el Papa, necesitamos una solidaridad universal nueva, cosa que como bien sabemos no es fácil de conseguir. Bueno, en el capítulo primero el Papa hace un repaso de diversos aspectos de la crisis ecológica. Él lo subtitula lo que le está pasando a nuestra casa. Es como si va un ingeniero a la casa de uno y dice tienes ecotarias aquí, aquí hay humedades, este muro se te está pues cuarteando, un repaso de lo que está sucediendo pues en la casa. No me voy a detener mucho porque el tiempo no da pues para todo, es uno de los aspectos que a veces ha sido más cuestionado, los datos, lo más episodico del problema, aunque sin duda ninguna es pues fundamental. menciona por ejemplo ante todos los cambios acelerados este cambio veloz y constante no necesariamente se orienta al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. Papa dice que el cambio es algo deseable pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de los hombres. segundo la contaminación y el cambio climático por un largo recorrido de datos que uno los puede ver ahí tercero el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social esto es un punto que el Papa tiene muy en el corazón como impacta el problema ecológico en los pobres en los más débiles de la sociedad el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades insalubles para vivir por las emisiones tóxicas como que lo estamos viviendo hasta en Madrid el caos urbanístico la contaminación el transporte la aglomeración inhumana cosas que cuando uno ve las grandes ciudades y se mete por los vericuetos y las callejuelas uno dice efectivamente es algo dantesco el que haya vivido y visto los países en desarrollo o el tercer mundo se da cuenta de que realmente es un serio problema esto del deterioro de la calidad de la vida humana luego dice y por otro lado y no le falta ahí su puntita al Papa dice se crean urbanizaciones bellas y seguras solo para unos pocos frente a esta aglomeración urbanas que propician la fragmentación social la violencia el narcotráfico el desarraigo de las nuevas generaciones cosas que las vemos pues dramáticamente un tercer aspecto un cuarto aspecto de la crisis es la inequidad planetaria los pobres sufren más los efectos negativos de todas las agresiones del medio ambiente por la sencilla razón de que son la mayoría de la población y por eso dice el Papa el reclamo por la justicia debe integrar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres número 49 dice el Papa que algunos en lugar de resolver los problemas de los pobres solo proponen la reducción de la natalidad por medio de las políticas de la salud reproductiva en vez de apuntar al consumismo extremo y selectivo de algunos el número 29 dice se puede legitimar así el modelo distributivo no se pretende legitimar así el modelo distributivo actual donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo luego menciona obviamente el tema vigente todavía de la desigualdad norte-sur por los enormes desequilibrios comerciales especialmente porque las materias primas siguen siendo extraídas en los países pobres de manera irracional y con daño ecológico les confieso que leyendo un poco esos números encontraba ecos de aquel clásico de las venas abiertas de América Latina había como un resabio un eco de aquello ¿no? hay algo ahí que en esto por lo menos yo que he vivido mucho tiempo por América Latina echaba un poco de menos que no se haga una mención de las culpas y la complicidad de los líderes corruptos de esos países que son en gran medida los culpables de que no hayan salido del hoyo aún teniendo inmensos recursos pero bueno el papa no puede decirlo todo me imagino me imagino frente a esto dice el papa que las reacciones son débiles frente a este problema tan enorme siente que las reacciones son débiles ¿por qué? ahí viene uno de los puntos a veces más discutidos de estos planteamientos del papa el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas hacen pues fracasar todas las cumbres mundiales sobre el medio ambiente los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas nos degradamos en el medio ambiente porque primero nos hemos degradado como personas en nuestra ética como personas por abreviar bueno hay también un ataque considerado yo un poco velado pero duro a la superpotencia de número 57 dice es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vayan creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones la guerra siempre siempre trae daños graves al medio ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones y los riesgos se agigantan cuando se piensan las armas nucleares etcétera etcétera a pesar de que determinados acuerdos internacionales prohíban la guerra química bacteriológica y biológica de hecho en los laboratorios se sigue investigando para el desarrollo de nuevas armas ofensivas capaces de alterar los equilibrios naturales frente a esto hay como digo pues comportamientos muy evasivos algunos dice el Papa se complacen simplemente con una ecología superficial y aparente de maquillaje pero que no va a la raíz del problema y cuál es esta raíz dice nuestro estilo de vida nuestro estilo de producción y de consumo dice en el número 59 este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida de producción y de consumo es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos intentando no verlos luchando por no reconocerlos y postergando las decisiones importantes actuando como si nada sucediera es duro luego viene ya el capítulo un poquito más alentador que el Papa lo llama el Evangelio de la creación lo voy a resumir es bello dice que las convicciones de la fe ofrecen grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de nuestros hermanos más frágiles hace una lista de las grandes verdades que podemos sacar inclusive desde el Génesis hasta el resto de la Biblia la dignidad de toda criatura especialmente del hombre la existencia humana que está hecha de relaciones con Dios con el prójimo y con la tierra el pecado que rompe las relaciones el hombre no puede hacer lo que quiera con la tierra porque no es señor es solamente administrador solo Dios es el dueño de toda la creación y por eso el hombre no puede imponer sus propias leyes a la realidad y el trabajo que es una necesidad que da sentido a la vida del hombre porque es camino de maduración de desarrollo humano y de realización personal y aquí tiene una frase que vale por un libro dice y por eso dar empleo es la mejor ayuda a los pobres que puede ofrecer el empresariado creativo dar empleo luego dice que hay que ser muy coherentes puesto que lo mismo que se rechaza la intervención científica en los cultivos los transgénicos etcétera habría que rechazar la experimentación con el hombre incluyendo los embriones número 136 paso al siguiente capítulo que el Papa llama la ecología integral ya mencioné que el Papa a su vez pues mencionaba a Juan Pablo II como el primero que nos invita a ver el tema de la ecología no solamente en términos de naturaleza física sino en todos sus aspectos y sus dimensiones algunos puntos fundamentales de esto es ante todo partimos de una realidad todo está conectado los distintos componentes del planeta las especies vivas todo está conectado dirían los físicos claro que sí el efecto mariposa lo demuestra y la naturaleza no es algo separado de nosotros no somos somos parte de la naturaleza y por eso las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad no simplemente porque hay unos desechos de la economía de la sociedad del comportamiento de las personas y hasta de su manera de entender la realidad es profundo y es cierto dice por eso no hay dos crisis separadas una ambiental y la otra social sino una sola y compleja la crisis socioambiental de ahí que citando a Benedicto XVI dice que también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales tal es el caso del narcotráfico o de la destrucción de grandes ecosistemas por una explotación de recursos naturales al margen de la ley o sin ley cosas que vemos en muchos países donde lo que una transnacional no hace en su propio país se permite hacerlo en el país que la hospeda está luego en el punto de la ecología natural de la ecología de la vida diaria o cotidiana en fin no voy a entrar en más detalles porque repito es muy complejo el siguiente capítulo va un poco más ya a lo más práctico y lo titula algunas líneas de orientación y de acción la resumo espero que no se me escape ninguna importante en la siguiente ante todo la primera dice procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y no sólo en defensa de los intereses de algunos países saben que por eso al papa lo tienen puesto en la mira y lo llaman comunista y lo llaman todas esas cosas porque es muy franco y muy directo dice él que por ejemplo se necesita un consenso mundial para que se proclame una agricultura sostenible y diversificada y desarrollar formas de energías renovables y poco contaminantes racionalizar el consumo reducir el calentamiento y los residuos en esa dirección pues trabajan muchas personas aunque aún no se consiguen resultados muy significativos segunda línea diálogo nacional y local el papa es un hombre de diálogo y está insistiendo en esa vía ¿no? dice el drama del inmediatismo político y no sé en quién estaba pensando sostenido sostenido también por poblaciones consumistas provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo y respondiendo a interés electorales los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o a poner en riesgo inversiones extranjeras yo estaba diciendo ¿en quién estaría pensando el papa? la miopía de la construcción del poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos se olvida así que somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder y dice una frase que vale por un programa la grandeza la grandeza política se muestra cuando en los momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación número 178 es un número con un programa para un buen político tercera línea diálogo y transparencia en la toma de decisiones a veces baja a detalles que uno dice bueno esto como que el papa está bajando mucho al detalle que los proyectos sean consensuados que no se dejen de lado opiniones que se consulte a la población que todos los interesados y afectados participen cuarto el diálogo entre política y economía un punto donde el papa ha sido muy criticado que la política no se someta a la economía ni esta al paradigma eficientista de la tecnocracia sino ambas al servicio de la vida y especialmente de la vida humana número 189 pone un ejemplo de este sometimiento de la política a la economía la crisis financiera del año 2007 o 2008 donde dice que la población pagó el precio de la salvación a toda costa de la banca en vez de reformar todo el sistema sobre la base de principios morales ahí te va eso dice número 193 quien se obsesiona por el máximo beneficio es improbable que piense en los efectos ambientales que dejará las próximas generaciones ni en los ritmos de la naturaleza o en la complejidad de los ecosistemas o en las necesidades de los pobres dice habría que corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica excesiva para el consumo y yo noto una pequeña falta y para la guerra porque hay que ver las cifras de inversión en armamento y no se dice nada en la encíclica sobre ese capítulo me ha sorprendido un poco y dice y poco poca inversión para resolver los problemas pendientes de la humanidad capacidad hay y dinero hay lo que falta es pues la voluntad política o incluso dice pensar un poco en detener la marcha del desarrollo y del consumo cuestión muy muy difícil quien está dispuesto a desacelerar su consumo y su nivel de vida pero lo dice aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo para que puedan crecer sanamente otras no creo que ningún país le vaya a comprar ese mensaje lo creo difícil pero bueno lo dice favorecer por tanto los comportamientos caracterizados por la sobriedad y la disminución del propio consumo número 193 pero dice hay inclusive algo más que hay que hacer ¿qué es eso? redefinir el progreso nada menos número 124 dice un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso el principio de la maximización de la ganancia que tiende a aislarse de cualquier otra consideración es una distorsión conceptual de la economía porque aumenta la producción a costa de los recursos futuros o de la salud del ambiente y ahí sigue con el tema este que repito eso ha sido uno de los puntos que he visto en la prensa más criticado más discutido de esta encíclica por lo menos en ciertos ambientes y la última línea de aporte o de sugerencia práctica es el aporte de la religión dice las ciencias empíricas no explican completamente la vida y el conjunto de la realidad y es aquí donde la religión tiene algo que aportar porque la fe invita al científico a estar abierto a toda la riqueza inagotable de la realidad a descubrir el sentido y la finalidad de las cosas no le dice acepta un credo o acepta una religión específica siempre apertura a todo el ámbito de la realidad y el número 200 dice y por otra parte cualquier solución técnica de las ciencias no puede resolver los graves problemas del mundo si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia el sacrificio y la bondad de alguna manera todo el programa que el Papa propone de cambio en el estilo de vida al consumo a nivel individual y nacional no es posible ser unos resortes espirituales sumamente poderosos y quien los suministra algún tipo de religión si no o sea son motivaciones extrínsecas al sistema porque de lo contrario el sistema no las produce en sí mismo sexto y último capítulo que voy a resumir rápidamente porque ya me quedan solo cinco minutos del tiempo de exposición lo llama educación y espiritualidad ecológica el papa afirma que la humanidad tiene que cambiar es algo que repite constantemente hay que cambiar pero hay que cambiar a partir de grandes convicciones internas de las personas los cambios no se imponen tienen que nacer de dentro cuáles son estas pues convicciones cita tres uno la conciencia del origen común esto es la casa común segundo la pertenencia mutua no hay nadie que sea indiferente o que sea realmente que no tenga una relación con los demás y tercero la conciencia de un futuro compartido por todos hay que cambiar que cambios voy a mencionar rápidamente algunos ante todo apostar por otro estilo de vida aquí está la madre del cordero repito una de las propuestas más difíciles y en sentido más revolucionarias aunque siempre en el mensaje cristiano se habla del cambio pero aquí el Papa dice no hay solución del problema ambiental si no hay un cambio de estilo de vida la cultura consumista sumerge a las personas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios el otro día leí no sé donde algo que dice que hoy la mayoría de la gente compran lo que no necesitan con el dinero que no tienen para impresionar a personas que no conocen es la vorágine y el mercado y y la propaganda inventan hasta eso que yo no conocía que hay un día en que usted si va desnudo a la tienda puede llevarse todo lo que quiera ¿no? ¿hay algo así de eso? sí, sí, sí como no lo he visto por ahí o sea que todo vale con tal de que usted salga cargado de mercancía y creen que esta vorágine de consumo es lo racional y acertado y que así son libres en cambio mientras más vacío está el corazón de las personas más necesita objetos para comprar poseer y consumir más aumenta su voracidad más rechaza los límites y más desconoce el bien común y dice si este tipo de persona predominar en la sociedad ya no habría normas solo intereses y cuando son pocos los que pueden vivir así habrá crisis sociales habrá violencia y destrucción recíproca número 208 y por eso citando a una frase de Benedicto 16 dice que el comprar es siempre un acto moral no solamente económico un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre el poder político económico y social como por ejemplo a través del boicot a determinados productos y empresas el papa se vuelve agresivo ahí con el tema dice ánimo para cambiar hay que hacer cosas y por ejemplo pues eso el boicot cosas que algunos grupos lo practican con éxito segundo educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente segundo cambio concreto es complejo este tema pero dice el número 209 muchos saben que el estilo de vida actual no basta para dar sentido a la vida ni gozo al corazón constatación pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece por eso dice si el cambio no viene dentro no hay cambio y dice especialmente los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que les hace difícil desarrollar otros hábitos todo un desafío para los pedagogos y los padres de familia estamos por eso ante un desafío educativo dice el papa y hace una exposición que no voy a entrar en detalle habla de la necesidad por lo tanto de la conversión en el sentido moral pero ecológica el adjetivo que le pone al sustantivo es una conversión ecológica con unas líneas de espiritualidad ecológica que puede sonar un poquito nueva era un poquito panteísta si ustedes quieren pero lo dice y lo expone muy claramente y lo fundamenta en el número 216 nos recuerda que en la iglesia la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo sino que se vive en comunión con todo lo que nos rodea y ahí está el gran ejemplo de San Francisco de Asís por eso la encíclica lo tiene como el paradigma de este nuevo estilo de vida ver el mundo como don gratuito de Dios y reflejo de él que tiene un orden y un dinamismo propio que no podemos ignorar ni violentar porque entonces se nos revela eso que dicen y es un buen una buena síntesis de ética para los muchachos que no quieren entender complicaciones morales se les dice mira Dios perdona todo los hombres algunas cosas y la naturaleza nada un tercer punto de esta espiritualidad es dice menos es más y cuando lo leí me acordé de un libro que creo que casi ya no se cita Small is Beautiful de Fritz Schumacher pero yo lo busco por ahí y no se consigue aunque fue uno dicen uno de los 100 libros más influyentes del siglo XX por cierto escribió luego otro libro muy interesante que no está todavía en castellano Guía para Perplejos citando un poco el título de Maimónides pero no lo copia y por qué menos es más porque la constante acumulación de bienes de consumo distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida la sobriedad que se vive con libertad y con conciencia es liberadora cuarto punto la solidaridad nos necesitamos todos y todos somos responsables de todos y de todo un tema recurrente que el Papa ha desarrollado ampliamente en la encíclica y que no voy a esplayarme en él para acabar esta exposición ya de los grandes puntos y ahí sí hay un número que me parece importante que es el número 231 te lo recomiendo porque nos habla de la civilización del amor como un programa de la iglesia católica dice el Papa que el amor social que es sinónimo de el compromiso por el bien común es la clave de un auténtico desarrollo pues nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y él dice esto es una vocación el amor social es la clave de un auténtico de un auténtico desarrollo pues para plasmar una sociedad más humana más digna de la persona es necesario revalorizar el amor en la vida social y dice a nivel pues político económico y cultural haciéndolo la norma constante y suprema de la acción y cita obviamente al Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre Deus Caritas y Caritas In Veritate finalmente dice el Papa que en esta nueva visión y espiritualidad hay que saber descubrir en la naturaleza el valor de signo sacramental es decir de medio para unirnos con Dios nos recuerda que para buscar que para buscar a Dios no solo vamos de lo exterior a lo interior que es el camino más normal como decía cura de Ars para rezar cierra los ojos cierra la boca tápate los oídos y abre el corazón un camino hacia adentro dice no hay porque hay también un camino hacia afuera para encontrar a Dios ¿por qué? porque Dios lo llena todo dice el universo se desarrolla en Dios entonces hay mística en una hoja en un camino en el rocío en el rostro del pobre de ahí que el ideal no es solo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir a Dios sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas como han enseñado muchos santos de la historia cristiana cita a San Buenaventura y cita a San Juan de la Cruz en el cántico espiritual cuando dice aquel pasaje bello mi amado las montañas los bosques las fuentes o sea que está identificando a su amado que es Cristo con la montaña el río la flor el gamo como una forma como él descubre a Dios tiene un pensamiento final que es que la trinidad Dios que es una trinidad pues sabemos que las personas divinas son relaciones y el mundo ha sido hecho según este modelo por eso el mundo es una es un entramado de relaciones y la persona es un entramado de relaciones de ahí que si el hombre no desarrolla esta solidaridad con todo no se realiza en cuanto persona y por supuesto se convierte en un problema para sí mismo y los demás una última pincelada que deja el Papa es que en la Nueva Jerusalén ya nos pasamos más allá de la muerte Jesucristo hace nuevas todas las cosas porque al final toda la creación no será destruida sino transformada bueno muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.